Esto está pasando aquí y ahora, creo que de un día para el otro, el zarcillo de la planta de caigua se agarró de la ramita de espárrago. No es tierno. Claro, donde hace contacto, ahí va y se engancha. Bueno, se ve que vamos a tener semilla de lechuga frecles. Esta lechuga que me encanta, me fascina y al parecer aguantó bastante bien los primeros calores. Zanahoria morada que se está yendo a flor. Una mariquita en el girasol. Y una pupa de mariquita en el girasol. Se nos acercan las frambuesas. Está aquí al costadito del romero. Miren cómo van los cajones de cómoda con sus girasoles. Y unas mini plantitas que creo que me las secó el calor de hoy. De lechuga. Debo regar y replantar. Los zapallos. ¿Qué tema los zapallos? Porque tenemos muchas semillas de todo. Queremos plantar todo junto sin tomar en cuenta algunas recomendaciones. Cosas que yo he aprendido a lo largo de los años. No hace muchos años que hago huerta, pero cuatro años mínimo. Y tal, primer año me pasó que planté zapallito de tronco. Zapallito gronés. Y le saqué semillas a los zapallitos para guardar para el año siguiente. Cuando siembro el año siguiente el fruto que me salió no era luz. Era una cosa rara. Una cosa, no sé. Era rico en sabor. Era anaranjado. Pero el zapallito de tronco no es así. Entonces, ahí me acordé. Yo había plantado otro zapallo. El zapallo criollo. Que es cucurbita máxima. Y el zapallito de tronco también es cucurbita máxima. Que quiere decir que las familias de la misma familia de zapallos se cruzan. Cucurbita máxima con cucurbita máxima. En este caso, el criollo con el zapallito de tronco. También se cruzan entre sí. Cucurbita pepo con cucurbita pepo. Como por ejemplo, un zucchini con un zapallito peter pan o patizón. O un cucurbita moschata como es el trombonchino y el butternut. Esos son los ejemplos que se me ocurren ahora. Por ejemplo, si yo quiero reproducir semillas de un zapallito trombonchino. Que me convidaron con semillas este año. Me parece que no voy a plantar váterno porque va a ser para farras. Yo quiero reproducir, guardar, preservar, compartir. Así es que si queremos producir, guardar, preservar y compartir. Tenemos que tomar ciertas precauciones. Como les doy algunos ejemplos. El zapallito espagueti o la calabaza espagueti es un cucurbita pepo. No puedo plantarlo muy cerca del zucchini. Que es un cucurbita pepo también. Porque van a salir cruzados. O sea, la primera generación van a salir bien. Este va a salir un calabaza espagueti. Y este otro va a salir un zucchini. Pero sus semillas no son tan buenas. Las futuras generaciones van a salir algo cambiadas. Algo con formas raras, colores extraños. O sea, si solo te producís para comer, está bien. Pero justamente este es el tema. Aunque no vayas a compartir. Aunque no quieras preservar variedades. Puede que pierdas la semilla. Y va a llegar un momento que quizás ya ni te dé frutos. Porque hibrida con el zapallito curi. Por ejemplo, o princesita. O red curi le llaman. O hocaido. Tienen muchos nombres. Es un cucurbita máximo. Yo no podría sembrarlo con, por ejemplo, el zapallo plomo. O el zapallo mamut. O el atlántico gigante. Algo así. Algo así. Giant Atlantic. Porque también se me van a cruzar. Y lo mismo con los moschatas. Cucurbita moschatas. El buttermil. El trombon chino. Y la calabaza andá. Y todos esos son de la misma familia. No así. Lo que es un mito que se cruzan los zapallos con melones y sandía. Porque es como. También como si se cruzara. Un perro con un zorgo. Pero lo que sí podemos hacer y poner al ladito. Es una planta de zucchini. Por ejemplo. Una planta de red curi. Porque ahí tenemos un cucurbita pepo. Y un cucurbita máxima. O. No sé. Un buttermil y un. Y un zucchini. Porque tenemos un cucurbita moschata. Y un cucurbita pepo. No sé si se entiende. Esto es algo básico. Que me parece que todos deberían saberlo. Es lo más básico. De lo más básico de los zapallos. Yo no estudié para esto. Pero sí he leído muchos artículos al respecto. Y siempre trato de informarme. Para tratar de no hacer fana. Lo inevitable. Voy a hacer el experimento de cortarles la vara. De las semillas a esta acelga. A ver si me siguen produciendo hojas. Y no semillas. Porque tengo muchas semillas de ellas. Guardadas. Y todos los días vengo a mirar. A ver si hay algo aquí adentro. Que seguro que es un coliflor. Por la hoja. Y no hay nada. Todavía no hay nada. Bueno, creo que comeré coliflor en la cena de año nuevo. Hoy es 29 de octubre. Y nada. Cri, 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 cri. Grillos. Y así van las papas violetas. Está queriendo largar flor. Así que vamos a tener semilla de papa. Si yo logro sacar semilla de estas flores. Y las siembro. Creo que voy a tener un frutito muy chiquitito. Chiquitito así. Pero con genes ancestrales. Que incluso pueden hasta salir de otros colores. Si esta es violeta puede salir hasta con otros colores. Lo sacaré muy chiquitito al frutito. Pero puedo resembrar ese frutito para hacer como dice acá. Que tormenta más buena se está viniendo. Bueno, no sé si se escuchan los truenos. Pero flores igual, ¿verdad? Agradecimos. La agüita de lluvia es otra cosa. Negro, negro. Los caballos ya se prepararon con la cola hacia donde está el viento. Porque saben que de ahí va a venir la lluvia. No sé por qué, pero los caballos siempre hacen eso. Miren que lindas estas florcitas. Esperando la lluvia. Oiganme hacia allá. Se ve más que más que negro. Espero dentro de un rato poder grabarles que llueve mismo hoy. Estuve poniendo cañas a los tomates. Ahí sí quedó más bonito. A medida que vayan creciendo le voy poniendo otro nivel. Y otro nivel. Pero por ahora solo es. Y aquí me faltó atar este. Aquí. Ha habido mucho viento. Pero aquí como que en esta parte hay un poco de reparo. Suceden cosas. Y si no querés que el viento te tire las tomateras en tu tora. Hacé como yo. Pero hay muchas formas de en tu tora. Yo en este caso puse una caña al costado de cada uno. Y luego una transversalmente. Y el tomatito atado. Como se ve ahí. Pero que le sobre. Que le sobre para que el viento lo mueva. Y no esté súper firme. Pero que lo mueva solo un poquito para su propia polinización. Pero que no te los tire ni te los quiebre. Ahora sí están quedando ordenaditos. Y este es el momento. Cuando prendieron bien en la tierra. De hacerles la poda de chupones. Como por ejemplo esto. Este es el tallo principal. Este es una rama. Y esto que crece aquí. Es el chupón. Que solo pinzar con los dos dedos. Y lo tiras. Porque eso le quitaría energía. Se convertiría como en un clon. Como en otra planta de tomate. Ahí con más hojas y más flores. Que le quitaría energía. Al tallo principal. De donde se alimenta. Y por ende a las flores. Que se van a convertir en tomate. Y vaya que están pasando cositas. En las tomateras. Creo que aquí. Nos encontramos con el Brother Tomic Grape. Y por aquí. En otra parte. Tenemos. El tomatito cherry. Lágrima. No sé si. El lágrima de oro. O. El lágrima roja. Que tienen la misma forma. Pero de distinto color. Aquí está el tomate. Hoja de papa. Y ya ven por qué le llaman así. Sí que llovió. Nada más que no firmé en el momento. Porque me mojaba. Pero llovió. Todo empapado. Papas. Papas. Plantitas felices. El caballo jugando con un tallo de repollo florecido que tiré. Plantitas felices. Papas felices. Pegas. Tienes. Pero no. Es decir, no. Lo peces. Tienes. Tienes.